Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Miren, por cierto, nos han pedido un tema que es el tema de la gerencia de riesgos. Sobre todo, la gerencia vial. Miren, es muy importante que todos los conductores de automóviles y de todo tipo de vehículos estemos conscientes de la alta responsabilidad que tenemos al conducirlos. Ya que debemos llevar con seguridad estos vehículos, la actuación de los conductores se analiza desde varios puntos de vista. Uno es el tema de la responsabilidad civil por daños a terceros. Y también los daños que se ocasionan por imprudencia, impericia, negligencia o por no cumplimiento de las leyes y reglamentos de tránsito, lo cual puede provocar daños a otros. La actuación del conductor en la vía pública debe cumplir los parámetros preestablecidos por la reglamentación de tránsito. Un buen conductor debe observar el uso de los elementos de seguridad, como son los cinturones de seguridad y el apoyo para su cabeza. Además, respetar las señales de tránsito y observar y cumplir la velocidad adecuada para la circulación de acuerdo a las condiciones del tránsito y también a las condiciones climáticas. Es muy importante que respetemos a los peatones y la prioridad de paso que ellos tienen. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. El Melodía Estéreo. Publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerencia a todos en Instagram arroba gerencia para todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.